Segundo día. Chicos y chicas, buenas. Hoy vamos a hacer un poco de sattel, es decir, remontes. No sé cuántos, planeados están cuatro máximo. A ver qué tal, los tres bastante largos aquí. Como podéis ver, son buenas. Estamos casi listos, solo nos faltan un par de cosas, ponen las bicis a punto y vamos para allá. Nuestro transporte está aquí. Hace tiempo que no hago remontes, ¿eh? No estoy acostumbrado a remontes. Me tampoco. Bike Park, sí, pero remontes no mucho. Yo nunca... ¿Nunca si se remontas? No. No basta. Me gusta subir. Me gusta subir, ¿no? Chicas, deportista. Me gusta la mañana, me cruzitas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí vamos. Ya estamos arriba. El menú no es un poquito. El coche petado. Un poco de subida, pero no mucho, diez metros. Y ahora ya. Chile Trail, pero luego hacemos una variante distinta, que es Monti Soli o algo así. Me olvidan los brazos. El coche en el coche va. Mejor cárcel, ¿no? No. Mejor la cerco. ¿No? Eres el coche. Olho de ahí. Es que ya, el coche, la caja. Tu coche. Tema. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primer pinchado! ¡Platel! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, metí una... 27,5 en una rueda de 29 A ver cuánto dura A ver cuánto dura A ver si aguanto hasta abajo Porque aún me queda casi todo el tren Bueno, vamos allá Un poco más despacio ahora Porque es que las piedras estas ¡Mierda! ¡Bis un gola! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Colega! ¡Chili Trail le llama! ¡Normal, eh! ¡Lle llama la puta rabia! ¡Mierda! 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 Ahora vamos a bajar por este Montisol Trail Dejamos el Chili Trail ¡Fue un poco heavy, eh! ¡Normal que pinche, colega! ¡Mierda! ¡Normal que pinche, colega! ¡Mierda! 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 Ahí va Johanna Adelante ahora Sí voy un poco más relajado Oh, ok, ok Yo Muy bien, Giorgio, muy bien Oh, ok I've been too long 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 I'm too long I've been too long I've been too long Bueno, no grabé la segunda bajada porque empezamos un trail nuevo, pero luego nos confundimos o no sé qué pasó y al final acabamos en el mismo trail de antes, entonces dije ya, no grabo más porque no merece la pena grabar lo mismo, bajé mucho más rápido porque ya conocí el trail y las zonas y tal, pero bueno, ahora tuvimos un pequeño incidente, el Thomas se cayó antes, como visteis, y abrió un poco en el cuádriceps, si tiene una raja, tenemos que ir al médico a ver, a ver si tienen que dar puntos, seguramente, pequeña pausa ahora y a ver si luego podemos seguir. Gracias. 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 Gracias.